Tengo una pregunta. En Venezuela, la mitad del país quedó sin energía eléctrica. Y todavía no da el gobierno una explicación, pero por lo pronto el fenómeno ya está ahí. Medio país, imagínate, sin lo necesario que es ahora, porque la mayor parte de actividades importantes están basadas en energía. Bueno, es que aquí están tomando una decisión muy drástica, porque en cualquier momento puede ocurrir, por ejemplo, el estallido de uno de esos aparatos que colocan en algunas colonias. Transformadores. De repente truena. Horrible, espantoso. Y pácatelas ya. Casi media colonia queda sin luz y luego tienen que llegar cuadrillas y dedicarse a la compostura, reparación o cambio. ¿Cuántas veces en un accidente tiran un poste y dejan sin luz a la colonia? También. Ese tipo ya no va a haber quien lo haga, porque según esta decisión, ahí les va. En una medida para ser congruentes con la política salarial en el contexto de las medidas de austeridad y dar sustentabilidad a la permanencia de la plantilla activa, la Comisión Federal de Electricidad, que es la que maneja ahora todo, comunicó a todas sus áreas y al sindicato que a partir de segunda quincena de julio dejará de pagar horas extra y comidas a todo el personal de base. Naturalmente que va a haber problemas, que no van a tener solución, porque no hay quien desarrolle horas extra. Pues sí, o se ponen horas extra, horas extra, o se pone un sistema de turnos que cubra las 24 horas del día. ¿Solo así? Solo así. ¿Y viáticos? Pues viáticos no tanto, porque en cada zona hay una oficina y hay una central donde puede salir el personal que hace la reparación. Y viáticos es cuando viajan de un estado a otro. No, pero cuando se quedan todo el día en la chamba. No, pero ni aún así funciona, porque si llegan a una hora determinada del informe de que se truena un transformador y es su hora de la salida, pues ahí lo dejan. Sin arreglar, llegaron, hicieron su trabajo, pero son las tres, bueno, pues ya nos vamos. Pero no funcionó, pues qué pena, hay que vengan los del otro turno. Ese es el riesgo, porque horarios tienen, tienen tres turnos. El turno de la noche es para superemergencias. Sí tienen los turnos, pero si el de la mañana llegó a atender una hora antes de su turno, pues ahí deja la chamba. Y al que llega después, pues llega a lo que le den en su turno. Sí, lo malo es que se considera eso gasto suntuario. ¿Cómo va a ser suntuario? Pues no. Eso es indispensable. Y pues sí, sí hay gastos suntuarios, sí hay de dónde recortar, porque hay una burocracia que gana una muy buena lana en la comisión, pero, pues no irse contra los que hacen las reparaciones de emergencia. ¿Qué son los que cubren horas extra? Es sentimental. Los de oficina, los que están en la sucursal, ellos no tienen por qué cubrir horas extra, ni siquiera para el cobro, porque ahora pagas en una maquinita. Tienen un horario sabroso. Ay, sí. Pero sí es cierto, les pagan, por cambiar de colonia, les pagan viáticos. Pues debe haber, porque, como señalábamos, no pueden dejar a medias una tarea importante. Claro. Y es hora de la comida. En fin, vamos a ver cómo funciona y si es que los recortes están, pero sí. Con machete, está diciendo la gente, y deben asarse con bisturí, que quiere decir que se tenga cuidado, porque no puedes operar a un paciente con machete, porque le das en toda la torre a otras cosas que estén funcionando bien y el bisturí hace su trabajo exactamente en el punto necesario, sin dañar el servicio general. Claro, siendo selectivos. Fíjate que yo pensaba en un servicio que me dieron de la Comisión Federal de Electricidad a las 3 de la mañana y me dijeron, esté ese pendiente y llegaron a las 3 de la madrugada. Y me dejaron bien todo lo que era cable, porque además eran cables que se daban a la calle. Era forzoso hacer ese cambio y era la hora en que menos fastidiaban la circulación, ¿no?, de los vecinos y de todo el mundo. Entonces, muy efectivos, pero sí tienen que dar ese tipo de servicios que no tienen un tiempo exacto de operación. Sí, porque además el usuario paga. Es un servicio gratuito que estén dando.